Empieza una semana, venimos días denunciando lo que ha significado el espionaje ilegal en la Argentina y se van conociendo detalles realmente tremendos y yo insisto, insisto para mí, la causa más grave la que el periodismo macrista está tratando de tapar. Viste que La Nación y Clarín, ayer, pero se olvidaron de las tapas que hacían antes por el espionaje cuando inventaba Laura Alonso y Patricia Bullrich, inventaban espionaje que no existió nunca. Sí, sí. No, 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 no en cualquier pabellón, pero se los espiaba hasta en las celdas y se los filmaba y se los grababa y entre ellos los accionistas de este grupo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, justamente lo tenemos en línea a Fabián de Sousa. ¿Qué tal Fabián? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día Gustavo, Pablo y a toda la audiencia. ¿Qué tal Fabián? El momento para saludarlos por el día periodista. Muchas gracias. Gracias. A todos y a la mesa de la amplia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿los sorprendió lo que está trascendiendo de cómo los espiaban a ustedes estando en prisión? Sorprendernos no. Nosotros siempre que teníamos, no indicios, pero teníamos la situación, algunos comentarios en el cual nos creíamos que estábamos siendo escuchados o grabados o filmados. O personal de lo que se llama el área de inteligencia, el Servicio Penitenciario Federal estaba infiltrado dentro del personal que tenía trato con nosotros e informaba de manera permanente acerca de nuestras actividades. Lo que sí sorprende es algunas cuestiones vinculadas a ese mismo proceso, violando todo tipo de, si fuese así, ¿no? Violando todo tipo de dignidad. Imagínate que estar grabado en la celda donde uno convivía con sus más básicos necesidades. O grabado en los lugares en donde uno se encontraba con su familia, con sus apoderados, con sus abogados. Era realmente una violación a cualquier derecho que tenía, ¿no? Bueno, en lo personal, el ex jefe de gabinete de la nación, el señor Marcos Peña, nos mandó a decir que a los enemigos ni justicia. Así que claramente cumplió con su ron, ¿no? ¿Eso se los mandó a decir antes de que los detengan o cuando estaban detenidos? Sí, sí, absolutamente. En el mes de marzo o abril del 2017, a través de personas que habían ido a charlar con él, por cuestiones vinculadas a los medios del Grupo Indalo y a lo que era la pauta que le correspondía por su nivel de audiencia, en la conversación surgió el tema acerca de la situación en la cual creíamos que estábamos injustamente expuestos acerca del presuntamente cometido delitos. Y una de las frases más célebres que me transmiten las personas que fueron a negociar y que hoy voy a charlar acerca de cuestiones de tanta publicitaria fue la frase del enemigo ni justicia. Claramente se lo hicieron, ¿no? Claramente se lo habían establecido el primer día. Una pregunta sobre el espionaje en la cárcel. Ahí tenés un montón de sectores del gobierno involucrados. Primero el Servicio Penitenciario Federal, que dependía del Ministerio de Justicia. Después vaya uno a saber quién hizo ese trabajo, si lo hizo la AFI, tenés la AFI metida ahí también. Había un montón de gente que debió haber sabido que esta barbaridad estaba ocurriendo, ¿o no? Por los trascendidos que yo tengo hasta este momento, que son los trascendidos de los medios de comunicación, las notas de Página 12 de hacer, las de J. Laruna, la del mismo diario perfil, las de Infobae, parece que hay una confabulación de muchos sectores de la administración del poder. Eso no es una banda suelta, digamos, no es una banda suelta, una decisión. No, 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 era una coordinación absoluta, eran las fuerzas del poder ejecutivo, o sea, era... Pero todos tenían una misma... todos referenciaban al poder ejecutivo, todos referenciaban a Mártir. Absolutamente era una coordinación del poder ejecutivo. Mira, yo anoche, después cuando uno empieza a pasar estas cosas, uno empieza a evaluar si hubo situaciones extrañas, cuando uno no tiene el tiempo de parar un segundo y mirar para atrás, a nosotros nos han pasado tantas cosas raras en el transcurso, antes de mi detención y con posterioridad a mi detención, que una vez así, bueno, parecían hechos casuales, y desde que fui detenido hasta que... hasta agosto o hasta octubre, el 8 de octubre, que fue el día que me tocó recuperar mi libertad, vivimos tantas situaciones extrañas de acoso, de persecución, de robos, de gente vinculada directamente conmigo que fue puesta con armas para robarle el celular, gente que le rompieron los autos, gente que le rompieron los autos en la puerta de las casillas de seguridad del penal para robarle los celulares que quedaban afuera, porque no se pueden ingresar con celulares a la cárcel, y nunca nadie sabía nada, fueron situaciones absolutas, yo digo, pero todo esto en su momento dijimos, uy, yo siempre me enojaba con los chicos que iban, incluido algunos que ustedes conocen, la mayoría de ustedes los conocen, dicen, no pueden ser tan distraídos, no pueden hacer esto, no, pues cómo van a hacer esto, pero cómo... Y no había forma, cuando vos tenés enfrente a una organización delictiva, y en la cual está el Estado formando parte de la misma y tiene recursos ilimitados, poder cuidarse, yo creo que el grupo más íntimo, personal, ya sea familiares, amigos y compañeros de trabajo, hacían todo lo posible para cuidarse, pero fueron permanentemente violados, y, digamos, en su intimidad, violados en su patrimonio, violados y perseguidos en su vida, yo tengo un amigo, ustedes también lo conocen, al cual para robarle el celular le pusieron un revólver en la cabeza, en pleno Palermo, este se negó a entregar su celular, y, bueno, al final lo salvó, y le ofreció la billetera, le ofreció plata, le ofreció lo que tenía dentro del celular, quería el celular, cuando no le dio el celular no se animó a dispararle, pero estuvo a segundos, estuvo a segundos de dispararle para robarle el celular. Ahora, esto, Fabián, esto que usted cuenta, está relacionado, cuando robaron celulares a personas que iban a visitarlo, ¿dentro del penal? ¿Robaban en los autos? Sí, en la puerta del penal. ¿Dentro del penal? Es tremendo. No, en la puerta. Bueno, en la puerta, lo mismo, estaban las caritas ahí. Pero también existe la sospecha de que cuando vos dejabas el celular para entrar a hacer una visita, te clonaban, te tomaban tu celular y algo hacían con ese celular, esto se publicó en estos días, también. Sí, todo eso pasó. Y yo después también digo, pero bueno, esto habrá sido todo a medio de alentamiento. Bueno, yo les tengo que contar que todos esos informes que generaban de la AFI, de SPF, después eran usados en las causas judiciales. Tengo un montón de gerentes, un montón de gente que trabajaba conmigo en las diferentes compañías, en las cuales una vez que se juntaban con personas que fueron designadas de manera absolutamente ilegal, en roles de interrectores, en roles de funciones que designaba la justicia, cuando iniciaban las reuniones, le preguntaban si habían ido a ver a los presos, si alguno decía que sí o que no. Su respuesta era contrastada contra la información que tenía esta persona que revisaba un reporte y le decía, tenés razón, vos hiciste la autorización para ingresar a ver al preso, pero no fuiste. Te aconsejamos que no los veas. Era como el reparto de las sortijas. O sea, quién iba a vernos para hablar acerca humanitariamente, por la relación nuestra. Siempre construimos la relación laboral y la relación de trabajo como una relación personal. personal, nunca tuvimos una relación profesional que sea exitosa o buena con una relación personal que sea un fracaso. Siempre iban por la misma senda. Teníamos muy buena relación y teníamos muy buena relación con toda la gente. Se les producía ir a vernos. A los que desafiaban eso iban a vernos, que era la gran mayoría. Las amenazas se cumplían. Iban a tener infinidad de problemas judiciales. Hay cuatro, cinco, seis casos de esos que tienen infinidad de cuestiones judiciales que se los crearon en condiciones menores. Y a quienes cumplían y no iban, y se los revisaba cada 15 días, la sortija les llegaba porque en el expediente empezaban a llegar escritos en donde su función se ajustaba a derecho. Y en una forma de... Los reportes que generaban no eran reportes neutros, sino eran reportes que se usaban en los efectos judiciales. Yo tengo un solarista del uso, que era la manera en que administraban a los recursos humanos que formaban el grupo con la amenaza de colaborar con nosotros, hacer lo que te pedimos, no hables con los presos, era la denominación que tenía sobre nosotros, y si hablas con los presos vas a tener complicaciones judiciales. Y eso era monitoreado con informes que los mismos con ellos no cuentan. Si a nosotros decíamos algo, se han vuelto a las hojas, mirá a las hojas, que tenés razón. Vos no estás en los que entraron, mirá los que entraron. O sea, peritos y colaboradores de la justicia, en sede comercial o en sede penal, tenían acceso permanente a los informes del servicio penitenciario a saber quiénes eran con los cuales nosotros colaborábamos, trabajábamos o oídábamos nuestras ideas acerca del futuro de las compañías y acerca del futuro de los procesos judiciales en base a un derecho de defensa legítimo. Es decir, no había solamente... Esto funcionó así en la Argentina. Claro, es decir, no había un seguimiento sobre ustedes que estaban detenidos, sino sobre todos aquellos que lo iban a visitar. Sí, sí, sobre todo el entorno, absolutamente. Y quienes accedían a esa información no era la información, accedían quienes que les estaban contra nosotros en los estrados. O sea, era la información acerca de lo que nosotros planificábamos, de nuestra defensa, de lo que nosotros planificábamos, acerca de nuestra rol como demandados, acerca de poder poner la verdad sobre la mesa, porque, que hacía más transparente, en ese periodo que empezó en el 2016 y que terminó en 2019, nunca se pudo poner la verdad sobre la mesa, porque había una construcción y un agobio de construcción entre medidas que se producían de la justicia, que eran fuertemente comunicadas e impulsadas por algunos medios de comunicación, era imposible poner la verdad sobre la mesa lo que se comunicaba, era lo que ellos creían o lo que ellos intentaban, era la fábula que en su momento intentaron construir acerca de nuestro rol, de nuestra gestión y de nuestro compromiso con el país. Bueno, ahí en la denuncia famosa que inició el diario La Nación y Alconada Moon, que después no pudo sostener en el juicio a Hoyle, está claro cómo un miércoles Pepín Simón les advirtió que le declaraban la guerra a ustedes y el domingo se publicó eso en el diario La Nación, ¿no? Sí, esa fue una comunicación del señor Fabi Fabi Simón, señor, le digo por respeto, pero yo no sé si tiene los atributos del señor, en la cual una negociación totalmente externa a las cuestiones que tenían que ver con el Grupo Andalo, que tenían que ver con otros negocios en los cuales el señor Gustavo Aglópez participa, le dice, termina, dan por terminado el proceso de la negociación y le dice, bueno, cada uno haga lo que pueda porque empieza la guerra nuclear. Bueno, no sé si le dijimos qué pasó, si fue por explotar Chernobyl. No, no, la guerra nuclear fue un proceso en el cual desde una cuestión, desde un ataque mediático sin precedentes, construyeron un caso, un caso que no tiene nada que ver con la realidad, que era una ficción, y desde esa ficción ellos intentaron e imploraron poner a las compañías en una posición de debilidad absoluta, por lo cual algunas de ellas se compulsaron, y desde el punto de vista personal, un ataque sistemático a nuestra intimidad, incluyó, la culminación fue las detenciones de diciembre del 2017 y de abril del 2018, que culminaron en el 2019, y en acá culminan diciendo que nuestras detenciones nada tienen que ver con la documentación existente en el expediente. O sea, uno de los periodistas de nuestro grupo sabe muy bien, por la tarea de trabajo del periodista que ha realizado, que algunos funcionarios del Ministerio de Justicia, no puntualmente el ministro, le ha comentado que claramente el rol de detenernos fue un requerimiento del presidente Mauricio Macri, que llevó adelante el ministro Garabano, la solitud la hizo el ministro Garabano, con el juez Sercolini. Entonces, la decisión de que estemos detenidos no tenía que ver con la posibilidad de interpecer en la causa, que lleva dos años, ni con la posibilidad de que nos profuguemos del país, porque llevábamos dos años atosigados mediáticamente y lo que seguíamos haciendo era honrando la obligación de trabajar y honrando nuestro derecho de defendernos en la justicia, sino claramente respondió a una vocación de política... Sí, una decisión del presidente, una decisión de Macri, una decisión de Macri. Que además tuvo una decisión, digamos, el momento absolutamente política, porque fue luego del tema jubilatorio, que había una hecatombe acá en la ciudad. Pero aparte lo advertía en todas las notas, en todas las notas de la agenda del periodismo que protegía al Macrimo, le preguntaban lo mismo. Ahora, también reveló la semana pasada Cristóbal López que Niki Caputo les había aconsejado que se vayan a Sudáfrica porque no había extradición, como diciendo, miren, los van a meter presos, les sugiero que se vayan a Sudáfrica porque ahí no hay extradición. Sí, también hubo en las reuniones en donde ellos nos acercan a Ronel de la Torre, que son dos personas que quisieron robarse el grupo y en la situación de estrés emocional en la cual nos encontramos y frente a lo que veíamos que era una verdad que iba a terminar cumpliéndose, o una... que era detenciones, pero más que la detención, era, digamos, la destrucción absoluta del grupo. Imagínense que en ese momento el grupo, de manera directa e indirecta, daba trabajo a 30.000 personas. Era, para nosotros, era una responsabilidad poder seguir luchando solos con la alta probabilidad de no ganar, de tener un resultado negativo y poner en riesgo 30.000 personas. Cuando nos dicen, bueno, las compañías se salvan, ustedes vean qué pueden hacer, si las compañías se salvan, demos un petazo, porque después vemos si nos tenemos que defender, si podemos defendernos, si podemos quedarnos presos, será lo que tenga que hacer, pero nosotros resguardamos las compañías, porque pensábamos que era lo más importante, porque fue otro de nuestros hijos que construimos durante 30 años. En ese asesoramiento del señor Nicolás Caputo, que escapa como una rata, ahora la semana pasada, comprando un Falcon 900 y escapándose con un avión comprado, el señor nos dice que él nos aconsejaba que rápidamente nos vayamos a Sudáfrica y que ahí nos quedemos, porque ahí no había extradición con la Argentina, como eso hacía que podíamos estar tranquilos durante el proceso este, que iba a ser un proceso muy difícil. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que acá había dos objetivos paralelos, meter los presos por un lado como objetivo político, y también que amigos del macrismo se quedaran con las empresas, cosa que al final no pueden hacer porque se dan cuenta que era tan escandaloso, que iba a ser tan obvio que esa era la verdadera consecuencia, que lo intentan, fracasan primero con Orly Terranova y después con Rosner terminan fracasando también. Ahora, con Oil lo lograron, ¿no? Con Oil lograron sacarle la empresa, ¿no? La quiebran. La quiebran, ¿quién compró la finalmente? No, en Oil la ponen, la paran en febrero del 2018 por imposibilidad de poder acceder a petróleo, o sea, cuando nosotros nos fuimos, que fue en octubre del 2017, dejamos la compañía operando, con stocks para poder mantenerse 60 días tanto en refinación como en abastecimiento de la red, y en febrero del 2018 se produce el corte de la cadena de abastecimiento de petróleo, ahí hacen dos operaciones muy raras que algún día se hubiese una justicia independiente y la justicia comercial, por ejemplo, hubiese defendido, como dice, que tiene el objetivo, vos lees al artículo 1 de la ley del concurso, y quiera, dice que el objetivo es salvar a las empresas, seguramente hubiese evaluado que hay dos operaciones de compra de barcos de petróleo en condiciones totalmente diferentes a los procesos normales que desarrollaba la compañía, y esos petróleos que se compran a brokers internacionales son petróleos que no están en capacidad de ser procesados en la refinería, con lo cual cuando acceden a ese petróleo, es un petróleo con alto volumen de mercurio, son petróleos que si en general tienen un precio de remate, porque son petróleos muy difíciles de trabajar y tienen muchos contaminantes, bueno, la compañía hace dos compras de barcos de ese tipo, con lo cual cuando entra ese producto a la refinería, la refinería no puede procesar ese petróleo, y la compañía se queda sin fondos para seguir comprando otro petróleo que permita abastecer el proceso de refinación. ¿Esa compra la hace la gestión Rosner? Esa compra la hace la gestión Rosner, y desde el punto de lo que he observado y lo que he podido investigar acerca de ese proceso de compra, hoy combustible tiene un departamento de compras de 10 personas, de personal altamente calificado, que jamás permitiría que ese tipo de insumo ingrese a la refinería, porque significaba letal para la vida de la refinería, habría que ver cómo fue ese proceso y cuáles fueron los que se pagó, y cuántos fueron los retornos que se hicieron sobre esas compras, y que además de tener la finalidad de generar resultados impropios para quienes se realizaron la misma, fue claramente el punto final de la capacidad operativa del combustible, porque lo dejo sin detrás, claramente ellos surgieron, las personas que fueron recomendadas por Nicolás Caputo y por parte del gobierno, claramente tuvo la finalidad de esa operación de destruir y parar la refinería. Imaginen que nosotros empezó una operación de acoso judicial, mediático y político, todo conducido por la política, en marzo del 2016, con la nota del prestigioso periodista Alconar Amón, que después en sede judicial se le dio vuelta de todas las cosas que dijo, que la nota, cuando uno leía la nota en marzo del 2016, él aparecía que era el incumplimiento del código penal completo, artículo por artículo, bueno, cuando fuimos a declarar frente a la justicia, después de cuatro años, de lo que nos tocó vivir y perder el puesto de trabajo casi a 15.000 personas, el periodista dijo que fue mal asesorado, que fue, que desconocía, que no tenía conocimiento, claramente la nota tenía un objetivo de destrucción. Estamos conversando con Fabián De Sous, accionista de este grupo, contando todos los vericuetos por lo que se ha pasado y también sobre el espionaje ilegal que sufrieron durante la detención en Ezeiza. Ahora, en este juicio, que es muy interesante seguirlo, también sale a la luz la persecución de la AFIP, otro engranaje que el macrismo puso y de abogados prestigiosos de la Argentina que se prestaron también a este juego de apriete para arrebatarle a las empresas, ¿no? La AFIP fue, como estamos, hoy se está descubriendo, en el rol que tuvo la AFIP y sus servicios directos o indirectos que afectaban los derechos de los argentinos, la AFIP tuvo el mismo rol, tuvo un rol de persecución, o sea, claramente, tuvo un rol de persecución y claramente no eran compartimientos estancos. Las acciones que se hacían de hacerse de información de manera ilegal de las personas y de las compañías eran usadas por los representantes del gobierno, ya sean en organismos como la AFIP o en los representantes del gobierno en procesos judiciales por funcionarios que ellos habían designado ad hoc para llevar adelante el proceso del objetivo que ellos tenían. O sea, la investigación, la inteligencia, no fue un simple deseo de saber qué hacía cada uno, era un deseo de contar información para con esa información transversada también usarla en sedes judiciales a efectos de cumplir con el objetivo que ellos tenían que era encarcelar y desapoderar de los activos. Hoy ya sabemos que esto estaba planeado antes de que asumiera el gobierno de Macri, ya se sabía quién iba a ir a la AFIP, cómo iban a armar los grupos de tarea para atacar a distintas personas, cómo después esos grupos se formaron. El caso de la nota de Alconadamona es genial porque Alconadamona habla como de cuatro o cinco delitos porque en ese momento ellos sabían que había que avanzar en contra de Cristóbal López pero ni siquiera sabían si había cometido un delito o no. No tenían ninguna idea. Entonces le meten cualquier cosa. Por eso la nota es tan patética, es un compendio de disparates porque no sabían ni siquiera qué delitos les iban a imputar y después van depurando y termina con un delito que tampoco habían cometido o no, Fabián. No, no solamente van depurando porque si fueran depurando no, van construyendo resoluciones y órdenes administrativas que son las que reúnan la relación con los contribuyentes que solo tenían efectos sobre el combustible a efectos de limitarle su capacidad de operación a efectos de afectarle su flujo de fondos y su giro de negocios y de esta manera que tenga que entrar en condiciones que sean totalmente anormales. Pero para configurar el delito. ¿Eh? Para poder configurar el delito. En esas condiciones anormales se genere algún delito. ¿Qué les hicieron? O sea, si ellos hoy tuvieran que explicar cuál fue el delito que había en la nota del Conamor a diciembre del 2015 o a marzo del 2016, ellos impulsaron evasión que no existía, cada peso que se vendía se registraba se declaraba y se pagaba. Ellos decían insolvencia fiscal fraudulenta que era un delito por el cual una contribuyente de nosotros teníamos una fachada por la cual teníamos una compañía que acumulaba deuda en el Estado y los bienes todos los activos estaban en otras sociedades que nada tenían que ver con el combustible y entonces si el Estado tenía que cobrarse quebraba el combustible no tenía nada que cobrarse eso no existió todos los bienes del grupo están registrados en cabeza de hoy combustible ese delito se cayó en la lista de hoy combustible no hay un solo bien ni registrable ni no registrable que haya salido del acervo patrimonial de hoy combustible y entonces después se salta la ley de penal económica y tratan de buscarnos un concepto en el cual poder encasillarnos y aparten con defraudación al Estado pero ahí tuvieron un problema los imputan por defraudación al Estado inexistente porque hoy combustible tenía un plago un plan de pagos como cualquier contribuyente en la Argentina que hay un millón doscientos mil contribuyentes en la Argentina que tienen un plan de pago y lo tenía cien por ciento honrado en tiempo y forma cancelado el cien por ciento de las obligaciones que se habían devengado hasta ese momento uno de los planes de pago que era de treinta y seis cuotas tenía cancelado treinta cuotas en tiempo y forma tenía cancelado casi el noventa por ciento del plan el segundo plan de pago que era de sesenta cuotas la compañía tenía cancelado el momento que atacó el ataque en forma correcta todas las cuotas que se habían devengado y que a ese momento eran veintisiete o veintinueve con lo cual era imposible poder decirnos que habíamos defraudado al Estado cuando el Estado nos había a nuestra petición otorgado un plan de pago en treinta y en seis cuotas para pagar nuestras obligaciones con los cien por ciento de capital más los intereses y con intereses de financiación que eran superiores a los intereses bancarios ahí Fabián es muy importante porque para que vos te acusen de defraudar al Estado el Estado tiene que haber sufrido un perjuicio el Estado nunca sufrió un perjuicio por la operatoria de combustibles entonces ¿qué hizo la AFIP? desesperado porque había algo que imputar ¿sabes lo que hizo? o le cuento a la gente lo que hizo dijo bueno tenemos que hacer que hoy combustibles genere un perjuicio al Estado ¿cómo hacemos? le impedimos que sigan pagando como vienen pagando y ahí lanza Alberto Abad una serie de por lo menos seis resoluciones que directamente no tenían otro objetivo que impedir que hoy combustibles pudiera pagar como venía pagando y entonces decir bueno ven acá está este es el perjuicio para el Estado acá se configura el delito de administración fraudulenta inventaron un delito y lo generaron ellos desde la administración pública es una cosa de loco nunca visto el papelón que hizo Alberto Abad también en el juicio Alberto Abad a ver Fabián ustedes que siguen ahí día a día cuando se cumplía el juicio Alberto Abad es otro que transpiró como testigo falso y no pudo tampoco justificar ni sabía que se dedicaba a OIL ¿no? no es sorprendente porque la posición que tuvieron en el juicio más que transpirar o más que tener una memoria selectiva en donde se han enviado de gran parte de lo que hicieron en sus últimos cuatro años en realidad previo a aceptarse como testigos y poder contarle a la justicia la verdad porque cuando uno como testigo tiene que contar la verdad no puede como cuando se sintaban en los colegios profesionales al lado de contadores de renombre que son los que formaron parte de la estructura del pensamiento de la persecución y decir cualquier barbaridad total no tiene efecto cuando hubo que aceptarse en la justicia y atento que tienen que responder a un juicio en el cual nosotros los imputamos y fueron nosotros los denunciamos y fueron imputados por los fiscales correspondientes por persecución por administración fraudulenta de ellos por uso indebido de la función pública entonces el día previo a sentarse como testigos nosotros creemos que nos alguien que nos interpele porque yo hace cinco años que estoy esperando a alguien que hice mal por la cual me llevé dos años preso por la cual a mi mujer la violaban sistemáticamente sus derechos cuando iba a visitar o se le metían en la casa para asustarla cuando era medianoche yo necesitaba que alguien de ese nivel porque tiene que a mente como dicen ese nivel de conocimiento me interpele y me diga bueno realmente es mucho más capaz nosotros no previmos esta circunstancia nosotros estudiamos nuestros colaboradores se equivocaron y tienen razón bueno sabe que hizo este señor 24 horas antes dice que atento que hay otra demanda en la cual le va a tener que responder acerca de sus funcionarios de sus accionarios se niega a discutir o se negaba a contestar preguntas que tuviesen que ver con hoy combustibles desde el periodo marzo del 2016 a la fecha porque cualquier declaración testimonial donde él tenga que decir la verdad puede ser usada en su contra en la demanda en la cual él tiene que responder por las acciones que realizó eso es a declaración de parte si la persona que tiene que ir como testimonial y contar lo que hizo y en la cual para la sociedad nosotros éramos unos mandos unos irresponsables empresarios que habíamos cometido delito y que habíamos usufructado de la plata de la sociedad que es falso pero si había un señor que lo hizo permanentemente en fueros profesionales que está grabado en fueros de los consejos profesionales hacía conferencias de prensa acerca de la causa incomputibles este señor con sus agentes de prensa con su abogado de defensores como el doctor Ricardo Gil la Vedra yo creo que debe haber personas que se debe estar revolcándole el cajón por haberlo impulsado para defender el nunca más en la Argentina a este señor que acabo de designar recién y que en la fase que nos tocó vivir a nosotros creo que fue un genocida más Gil la Vedra el doctor Ricardo Gil la Vedra sí genocida corrupto y ya no vas a ver por qué este vamos a yo digo bueno me van a explicar va a presentarse gente de prestigio en la matrícula gente de prestigio en la administración tributaria argentina y me va me va a aclarar que por qué estoy sentado acá porque estuve preso dos años no se excusó porque lo que podía decir puede ser comisión de delitos en la causa en la cual tiene que responder acerca de su accionar de su oscuro accionar al frente de la administración federal de ingresos públicos este en en la causa de combustibles no sabía que se dedicaba a combustibles cuando ese mismo personaje daba conferencias de prensa en la sala del ministerio de economía en la cual daba explicaba cuál había sido la metodología de combustibles no y que en un fin de año en la AFIP se acuerdan que está grabado eso brindó con todos los empleados por haber por la persecución a Indalo y por lo bien que les había salido brindó especialmente por eso con el grupo de tareas que había organizado no no hay que dejarlo olvidar hay algo que dijo el proyecto de Pablo Dugar es esto esto está planificado en julio del 2015 en la fundación pensar esto está escrito en los objetivos de mediano plazo de los primeros 100 días de la fundación pensar en la fundación pensar en las presentaciones de la fundación pensar que fue un órgano de un órgano de construcción de de objetivos y un órgano de construcción política de las políticas que iban a implementarse en el caso de ganar en julio del 2015 está claro qué es lo que iban a hacer y quiénes eran los que lo iban a hacer claramente en las presentaciones de ellos dice que quienes colaboraban y quienes hicieron el rol de esto era en el caso de de los planes del artículo 32 se llamaba el plan táctico y el plan táctico lo había desarrollado Jaime Mesikovsky porque en sus presentaciones ponían que en el plan táctico era Jaime Mesikovsky que debía poner y preguntarle acerca de cómo llevarlo adelante y después en el caso en los casos del artículo 32 y en algunas cuestiones puntuales que tenían que ver este con nuestras compañías también está trabajado dentro fuera de la administración federal de ingresos públicos y trabajado en estudios contables como el contador Litvin la posición de cómo debía atacarse a holcomutibles denunciársela por evasión por insolvencia y si no había ninguna posibilidad de esas ir por administración fraudulenta es una presentación realizada por el estudio Litvin y asociados a Alberto Abad y que si uno busca eso desde diciembre del 2015 se da cuenta que todas las cosas todos los pasos que realizó la administración federal de ingresos públicos una cosita Fabián sobre Jaime Messikoski íntimo amigo de Elisa Carrió íntimo amigo de o por lo menos un contacto muy conocido de Alcon Adamón también íntimo amigo de Laura Alonso y también muy amigo de el fiscal Germán Policita que justamente es el fiscal que termina llevando adelante la acusación en el fuero federal contra ustedes el fiscal Policita en dos expedientes en la cual le tocó por sorteo la situación vinculada a Messikoski y algunas denuncias que ha tenido Messikoski se excusó por esa relación de amistad ustedes saben por qué no está Messikoski en este expediente para que no se tenga que excusar el fiscal entonces después claramente la arvid el engaño todo el proceso que se llevó adelante a cabo fue claramente ideado por este personaje a efecto de no construir una incompatibilidad en sede judicial él como nunca se presentó y mandaba a los funcionarios que fueron a declarar ustedes vieron los funcionarios que fueron a declarar totalmente ustedes vieron la posición técnica de los funcionarios que fueron a declarar no hubo un un pobre funcionario no hubo ningún funcionario que haya dicho que hayamos cometido un delito los funcionarios que ellos hicieron firmar papeles en los cuales no decía que había delito pero dejaban entrever cosas malísimas cuando fueron a sede judicial dijeron que el 100% de los contribuyentes administran su relación tributaria con el estado de forma equivalente entonces por qué no aparece Jaime Messikoski en nuestro en nuestro expediente porque si aparecía Jaime Messikoski el fiscal que impulsaba esto se iba a tener que recusar acordémonos que la denuncia porque ya lo había hecho en dos causas claro y la denuncia del fuero federal la presenta Elisa Carrió ante Policita directamente en un escandaloso caso de Forum Shopping ¿no es cierto? ante Policita y ante Alcolini pero se la lleva en mano a Policita Elisa Carrió Sí se la pone en mano Calicita dice que esta tiene que ver con una causa en la cual ella había denunciado una asociación ilícita de Néstor Kirchner y más personas en el año 2008 y que para ello en el 2016 el pago de impuestos en cuotas en la Argentina que es legal era casi una formada parte de esa asociación ilícita entonces no hay ningún tipo de sorteo y van directamente a la Fiscalía ni al juez directamente a la Fiscalía y la Fiscalía directamente impulsa un nuevo requerimiento fiscal con el tema de la escándalo con el tema de la presentación Está claro Fabián ustedes esto porque digo todo lo que usted está denunciando ahora que lo está contando en realidad que la gente muchos por los mensajes que estamos teniendo está sorprendiendo ¿no? Incluso de colegas que me están mandando Whatsapp diciendo que impresionante lo que está contando ustedes lo tienen denunciado en distintas causas ¿no? porque todo se remite también a aquello que ustedes han denunciado que está ya en un expediente judicial de aquella famosa reunión que Cristóbal López tuvo con Mauricio Macri antes que ganara las elecciones del 2015 el día de la primera vuelta bueno ¿cuándo? el día de la de la primera vuelta el día de la primera vuelta el día de la primera vuelta bueno 15 octubre me parece exactamente ahí que ahí Macri medio como que dijo a ver ¿qué van a hacer con los medios? concretamente era la última oportunidad que le daba Macri a Cristóbal López para que él no lo ataque y le dijo me vas a ayudar a meter la presa a Cristina resumiendo ¿me vas a ayudar a meter la presa a Cristina? Cristóbal López le dijo yo no tengo nada que ver con meter la presa a Cristina y ahí se selló el destino y empezó el ataque que tuvo una especie de antes de ida y vuelta pero duró un mes y después comenzó el ataque buscaba Macri era un alineamiento total claro como el 97% del periodismo argentino cogobernó con él que el grupo Indalo y que estos medios también se prestaran a esa persecución como dijo no tengo nada que hacer porque tengo periodistas independientes que no se van a prestar a eso Macri ahí decretó la persecución contra el grupo yo creo que él tenía ya decidida y preparada el ataque a Cristóbal López el tema es que le dio esta última oportunidad bueno por ahí me sirve más trabajando para mí que yo destruyéndolo menos mal que no que no que toda esa reunión tuvo como siempre en su vida la vocación de no traicionar sus valores porque primero hubiese sido para él hubiese sido una espina en su corazón traicionar la forma en que siempre se comportó frente a la vida pero segundamente es probable que también le hubiese traicionado Macri porque los ejemplos de traición a quienes lo acompañaron en cada uno de los procesos se están hoy están a la vista o sea investigaba y perseguía por ejemplo conozco el presidente de la Cámara Diputada de la Provincia de Buenos Aires cuando tenía una estrategia política superadora él creía que era superadora a efectos del proceso electoral del 2019 ¿qué le tocó vivir? la mujer de esa persona ¿qué le tocó vivir? a la gobernadora a la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires cuando creía que de la manera que estaban enfrentando electoralmente no le iba a ir bien ¿qué les tocó vivir? la persecución y el armado de causas la violación de intimidad el armado de causas a las manos derechas que impulsaban eso en las Cámaras de Diputados ¿no? ahora Fabián volviendo sobre la investigación ilegal el espionaje ilegal sobre las personas detenidas en el 6A me gustaría que me dijeras si vos crees que esto podía ocurrir sin que por ejemplo el subsecretario de política penitenciaria de ese momento por supuesto y muy amigo y muy cercano a Garabano se llama Juan Bautista Maíques podía desconocer esto y el titular del Servicio Penitenciario Federal también imposible mira yo hacía mención que el manejo de las cárceles estaba en cabeza del secretario de políticas penitenciarias de Maíques Juan Bautista Maíques era una persona que no ha sido reiterada pero con cierta habitualidad visitaba las cárceles en alguna de esas con Garabano era una persona que sobre algunas detenciones de presos K que le decían los medios de comunicación se los encontraba uno en prefectura o en gendarmería cuando era detenido era una persona en la cual incidía y yo tengo pruebas más que edad formadas acerca de cómo incidía en el día a día de nuestra vida nosotros hubo un hecho que permitió cambiar la calidad de vida de un día para el otro en el pabellón o sea ellos su relación con alguno de los internos permitía que cosas que estaban absolutamente veadas que eran absolutamente veadas unas locuras que no nos permitían ni tener comida caliente del acceso de esas personas al pabellón y por su relación con él se comenzamos a tener un grado de normalidad de lo que significaba con respecto a los demás pabellones de Ezeiza o sea para que la gente entienda había alguien detenido si tenía un microondas para calentar o no para calentar la comida o sea había alguien detenido Fabián que tenía buena relación con Maíquez y que a través de eso consiguieron traicionado por Macri una persona que Macri traicionó sí absolutamente una persona que está injustamente desde mi posición de todo lo que está al lado injustamente detenida que era un impulsor de Mauricio Macri a la presidencia y que también lo traicionaron o sea cuando llegó el momento lo traicionaron y se le quedaron con las compañías amigos de Macri y se le quedaron con las compañías y no voy a decir el nombre porque se imaginan de quien estoy hablando y además no estoy autorizado por él y yo las cosas que me tocaron venir a mí las cuento y las que son de terceras personas me parece que son ellos los que tienen que dar la la discusión y ponerle frente a la sociedad las cosas que vivieron quiénes se le apoderaron de las compañías y por qué se los incumplieron cumplió o por qué se logró o se hicieron determinadas cosas pero sí puedo dar fue de que esa relación nos permitió tener un gradito más por lo menos poder calentar la comida porque en los lugares donde la poníamos yo escuché anoche a Vudú diciendo que el día que los llevaron lo pusieron en la única celda prendida a fuego y en que el único elemento que tenía eran carteles de la foto de Macri con Aguada del día que había creo que asumido la presidencia el día de 2015 imagínate vos una foto una celda que se prende fuego porque prendieron fuego los colchones los internos y la única foto que se salvó fue la única foto del papelado que tenía era la foto de Macri con Aguada era todo un mensaje todo un mensaje todo un mensaje hijaputés obvio obvio ahora y a ustedes casualidad todo fue programado para demorero obvio y por qué los habían puesto a ustedes con los narcos por qué creen que los habían puesto con narcos detenidos nosotros en un primer momento creímos que ellos que ellos creían que nosotros éramos de máxima peligrosidad y que entonces estábamos en una cárcel de máxima peligrosidad por nuestra capacidad de generar daño o sea nuestra capacidad de escaparnos nuestra capacidad de corromper servicios funcionarios del servicio penitenciario y de escaparnos y esa capacidad de corromper funcionarios por acceso a relaciones o a recursos por ahí la tenían también los narcos en un momento pensamos que eran ellos los narcos puedo decir todos los narcos con los cuales me tocó convivir o personas vinculadas que en todos los narcos que están ahí son todos narcos sin juicio no hay un solo narco que tenga un juicio en el cual puede decir que es responsable de la acción que se le que se le está disputando son 2, 3, 4, 5 años sin juicio procesados nada más son procesados con preventivas de 5 años o sea que el tope de narco que estaba interpuesto por esta situación que la sociedad califica bueno después de 5 años a mí también me hace dudar si son narcos o no son narcos si digamos si afectaron algún interés de alguien porque después de 5 años no tener un juicio viste y los narcos que decían que eran narcos por ejemplo el intendente de Itatí al cual le habían plantado hasta el abogado del grupo D'Alessio al día que tuvo un abogado que defendió sus intereses a los 60 días está en su casa ese fue el invento del sistema IRIK ¿no es cierto? Intervención para reducir ahora dicen que nos vinculan a los narcos porque pareciera que los narcos tampoco tienen derechos entonces a los narcos se les puede escuchar a los narcos se les puede afectar la intimidad a los narcos se les puede afectar el derecho a defensa a los narcos bueno digamos pareciera que hay un mundo del derecho penal que el narco el Estado puede hacer lo que quiere bueno para mí no existe no encontré en el código penal esa facultad pero digamos que existiese nos ponen en ese submundo afecto de poder al Estado con presos con la libertad de las personas restringidas poder afectar todos los derechos para mí y después tengo otro comentario que dicen que también me dicen por ahí en su momento ellos pensaron que nosotros que siempre fue asignado que el gobierno del periodismo el gobierno del kirchnerismo eran todos narcos también éramos todos narcos los pongo con narcos y se ponen a hacer negocio con los narcos y los tenemos mejor probados claro para armar otra causa ¿no? para armar otra causa claro a mí me parece que tienen esta tipificación que hacen de que los narcos no tienen derechos me parece que el código penal tampoco permite que hagan lo que hacen sobre ellos y en segunda instancia el hecho de que hayan puesto ahí yo creo que era para poder poner en marcha todo el proceso de ilegalidad que cometen con los narcos por nosotros que es lo que hicieron total claro es lo que hicieron o sea lo que ellos necesitaban encontrar en ese lugar todas o alguna punta de cuestiones que les permita si no sé si éramos defraudadores del Estado estos pagaban impuestos pero no sé pensaban distinto como pensaban ¿qué la encontramos? y mirá lo encontramos que en la solda no la tiene limpia es limpia no tiene limpia la agenda y le escuchamos que no limpia la agenda o sea fue realmente un proceso muy complicado que nos tocó vivir total bueno agradezco a mi familia a mis amigos a un grupo de periodistas valientes que en ningún momento callaron porque nosotros porque ustedes en el tiempo en el tiempo de la locura nunca callaron acerca de las cosas que se estaban viviendo en la Argentina hubo muchos 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 que yo también saludé a ser como periodistas porque tienen un rol pero que o callaron o se prestaron a otra a otra realidad a otro juego y después hubo muchos que pensaron que estaba mal que no eran periodistas pero que por ahí les daba una una ventaja económica o una ventaja empresarial para apoderarse de empresas que eran que eran que eran nuestras que las habíamos comprado de buena fe que las habíamos comprado que las habíamos pagado que las gestionábamos que teníamos el orgullo de formar parte de ellas que creíamos que íbamos a construir compañías libres en su mercado como en realidad son y si y si obvio muchos que hoy se jactan de perseguidos son los que se sentaban en los expedientes judiciales a ver cómo se podían apoderar este por el pancho y la coca cola de las compañías que formaban parte del grupo italiano totalmente este proceso de inteligencia de que de ser más cara lo más lo más pobre de una sociedad republicana es un proceso en el cual aparte de los responsables que tienen el poder ejecutivo que coordinó todo esto hubo sectores como pasa siempre de la sociedad civil empresaria que creyeron que les servía para tener algún beneficio en su patrimonio bueno Fabián gracias la verdad que esto es necesario que la ciudadanía lo conozca que salga toda la luz supongo que van a ser queridos y hay mucho más nosotros no tenemos ninguna información oficial acerca de que hayamos sido investigados tenemos sí las noticias la comunicación que sale en los diarios y hasta que no tengamos ninguna información oficial no podemos decir que fuimos pero lo que te dije antes nosotros nuestro conocimiento está basado en las notas de diarios tan diversos como Infobae perfil perfil página 12 de la nación el cuento de la luna que han descrito un proceso que nosotros teníamos la percepción de que funcionaba así no tenemos nosotros pruebas porque era en la cárcel uno pierde además la libertad y la noción y la capacidad de poder hacer cosas total pero bueno habrá que esperar y espero que todas estas cosas que sucedieron que claramente no tienen nada que ver con la república que tan mal la hacen al país y a la seguridad jurídica y a la posibilidad que alguien quiere invertir en la Argentina y a la posibilidad de dar trabajo y a la posibilidad de construir dignidad se esclarezcan una vez por todas para que no vuelvan a pasar porque no sé si es tan grave pero iban en la agenda a ser tan grave como lo que nos trató de vivir argentinos en el proceso del 70 y del 80 totalmente bueno abrazo grande gracias buen día Fabián gracias Fabián de Sousa accionista contando con lujo de detalle todos los que han vivido gravísimo y lo que va a salir a la luz es terrible terrible escuchar a un preso violar los derechos de un preso es violar los derechos humanos también no solo un delito es un delito de extrema gravedad totalmente se configura una violación a los derechos humanos bueno en cualquier momento está llegando la expresidenta también a los tribunales así que vos tenés más información está el móvil ahí está el móvil ahí bueno buena mañana Pablo gracias señor chau es tu mano lo que me resta de camino que los compleños que me faltan siempre los más escondidos te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo te amo te amo te amo y quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos y si quebran unos días malos esperemos que es poquito chau chau